Elige un lugar, elige una hora, elige una BMX, un smartphone o un Walla. Necesito uno de esos. Elige venderlo cerca a tu nueva vecina. Walla. Elige comprarlo ahora. ¿Qué? ¿Es una emergencia? Elige un sueño de 400 caballos y ponle precio. El mundo entero habla de esta app. Bajen Wallapop y descubran que se está comprando y vendiendo en su vecindario. Hay cosas increíbles, las mías. Escríbeme. ¿Y tú? ¿Qué vas a elegir? Wallapop. Wallapop.